eso que veis son unas merrer baraxes 2 que valen su peso en oro voy a hacer una subasta por millones de euros madre mía que tengo los pies casi intactos tú hay bueno alguna de la gallina en el de la grande y tal pero están empapadas mira no sé si lo veis están empapadas porque la última parte del camino ha tocado por en medio de la nieve esto es el cebreiro camino de santiago el camino de san juan menos de 200 kilómetros para llegar unos 150 ya he perdido la cuenta pero madre mía solo por ver esto merece la pena intentarlo y evidentemente no callar bocas porque aquí uno no está para demostrar nada a nadie ni tan solo para demostrarme nada a mí mismo sino para hacer las cosas que quiero hacer que me apetecen hacer o al menos intentarlo creo que de eso se trata una vez más una cosa más intentada y no sé qué pasará al final no sé si en estos dos días voy a llegar bien voy a acabar de romperme o qué coño va a pasar pero el tema está que ha merecido la pena a merecido la pena las llagas las tendinitis el hambre el miedo que he pasado muchas noches donde tiraba más de lo que debería haber tirado y se me hacía de noche llegaba no había albergues abiertos porque la navidad iba congelado de frío calado de la lluvia y de la nieve recuerdo la llegada en un pueblo que es después de astorga no es que no recuerdo ya en una subida muy bestia más bien para mí me pareció más bestia que está incluso más bestia de san juan recuerdo que las pasé muy putas porque empezó a nevar y a nevar y bueno en fin que pensaba que no llegaba sinceramente pensaba que no llegaba la nieve está a las rodillas la niebla total se hacía de noche no pasaba ni un puto coche la carretera ya no se veía y ahí pensé que no tienes móvil no tienes nada hace un frío que te la tienes las piernas en estado de shock ya y ahí pensaba que no llegaba ahí pensaba y espero que al final te das cuenta que lo magnificas porque tres horas después pasaron los pedegrinos que llegaron al mismo albergue que yo así que como mucho acabó de tres horas me habían encontrado en hipotermia pero vivo supongo así que nada pude llegar bien pero todo esto ha merecido la pena y hacerlo solo pero saber lo que lo haces acompañado de mucha gente y hacerlo solo por ti mismo pero con un motivo de fondo de algo que llevas en el corazón pues la verdad es que es muy bonito porque piensas todo el rato en eso sacar la foto piensas más no sé qué hablas gracias y hostia madre esto ha sido la polla te habría encantado hacer este camino y sé que de alguna manera lo has hecho conmigo y desde donde sea que estoy seguro que estoy muy orgullosa y muy contenta y habrá seguido de prop todo esto y los días que no llegaba estoy seguro que ya han pujado el que ha hecho que el albergue estés metros abans de lo que había de estar ahora ha sido todo pues venga va som-hi